¡Cuidado con las patadas del burro! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Cuando las burras me pasan para las orejas ya rebus! Tengo un burrito socarrón que no le gusta trabajar Tengo un burrito muy socarrón que no le gusta trabajar Cuando lo pongo yo a jalar se tira al suelo a revolcar Y si lo pongo yo a jalar se tira al suelo a revolcar Pero ese burro es un huevón ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Cuando las burras me pasan para las orejas ya rebus! Tengo un burrito socarrón que no le gusta trabajar Yo tengo un burro muy socarrón que no le gusta trabajar Cuando lo pongo yo a jalar se tira al suelo a revolcar Si lo pongo yo a jalar se tira al suelo a revolcar Pero ese burro es un campeón ¡Ay, ay, ay! 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 Cuando las burras me pasan para las orejas ya rebus! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.